Una vez estaba mi vieja internada, ya en las últimas, y viene mi viejo a la puerta del sanatorio y lo abrazo, y lo vas a llorar en la vereda. Pasa una mina, loco, que hija de p***, y agarra a las tres horas, le manda un tuit a Marcela Tauro, y le pone, arroba Marcela, acabo de ver a Miguel Granado llorando, abrazado a su padre en la puerta del sanatorio. Algo pasó, ¿eh? Como, hija de p***. Y después en la radio, ella tenía su teléfono en el link, porque hacía manos, la llamé al aire, no sabía lo que fue hermoso. Hola, flaca, te hablan Miguel Granado, ¿te acordás que alguna vez yo estaba llorando porque mi vieja se estaba muriendo y vos le escribiste a Marcela Tauro? ¿Por qué hiciste eso? Y la loca sí. Y mi compañero me decía, avisala que está mal aire. No, ¿qué no iba a avisar? Yo iba a tener código con esta persona, me está jodiendo, la quiero exponer hasta las pelotas. ¿Dijo algo? Sí, fue hermoso, perdón. ¿Pero por qué lo hiciste? Yo estaba ya medio como con bronca y llanto, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué te nació hacer eso, loca? Aparte, no laburás para Marcela Tauro, sos manicura, man. Y fue tipo, como ser malo, ¿viste?